El recurso de Pau en el juzgado ha sido desestimado, por lo que el Consejo podrá hacer efectiva la adjudicación del servicio a la empresa que ganó el concurso, Seralia, con independencia de que el recurso sobre la concesión continúe su tramitación, ya que también había sido desestimado otro recurso presentado por otra empresa. Pau realizaba este servicio en precario desde mayo de 2011.